Estos fuertes vientos se percibieron durante este miércoles en el Valle Central y zonas altas de Guanacaste. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, en el Valle Central se registraron ráfagas de hasta 70 km por hora y en Guanacaste de 75 km por hora. Una masa de aire seco debido al polvo del Sahara sobre el mar Caribe es lo que aumentó la presión atmosférica y mantiene a gran parte del país de esta manera. Bueno, hay una condición bastante seca en cuanto a las precipitaciones. Vamos a tener muy pocas precipitaciones justamente por esa condición seca que se encuentra en la mayor parte del país. Y tenemos una masa de polvo del Sahara que está aumentando la presión atmosférica en el mar Caribe. Eso, aunque no viene la masa de polvo directamente a Costa Rica, indirectamente favorece a que los vientos alicios se aumenten por el aumento de la presión atmosférica y eso hace que tengamos ráfagas de 70 km por hora acá en el Valle Central, 75 km por hora en sectores de Guanacaste y que se mantenga lluvioso en el Caribe y en la zona norte. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, estas condiciones se van a mantener por lo menos hasta el fin de semana, pero comenzaría a disminuir el viernes. Además de las ráfagas de viento, también han disminuido las temperaturas por el ingreso de nubosidad del Caribe. Sí, de hecho la nubosidad en el Caribe ha estado aumentando y parte de la nubosidad del Caribe ha estado favoreciendo que disminuya mucho las temperaturas, principalmente acá en el Valle Central, en la parte norte y en el este, porque parte de esa nubosidad se ha filtrado a través de los sectores montañosos, generando una disminución en las temperaturas, condiciones bastante ventosas, y obviamente si se mezcla el viento con estas condiciones nubladas, pues la gente siente más frío. Por el momento no se visualiza el ingreso de alguna onda tropical al país.